¡Hola, hola mis Jackie Kids! Bienvenidos al segundo experimento de nuestro kit de experimentos. Yo soy Jackie y hoy vamos a hacer el globo que se infla solo. Sí, como arte de magia se va a inflar solo. Y lo que vamos a necesitar para hacer este experimento es nuestra botellita de vinagre. Nuestra cucharita mezcladora. Vamos a necesitar también nuestro embudo, un globo del color que tú prefieras, nuestra botellita de plástico y nuestra bolsita de bicarbonato. ¡Y empezamos! Ok, lo primero que tenemos que hacer es con la ayuda de nuestra cucharita y de nuestro embudo vamos a llenar nuestro globo de bicarbonato. Recuerda que si tus papás te pueden ayudar, mucho mejor. Y recuerda siempre estar supervisado por un adulto. Vamos a colocar nuestro globo en la parte inferior de nuestro embudo para que nos sea mucho más fácil colocar el bicarbonato. Puedes usar la cuchara o no, ¿no? Yo en este caso voy a llenarlo así directamente de la bolsita. Vamos a hacer que se llene, 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 llene todo hasta acá el globo de bicarbonato. ¡Qué emoción! Un globo que se infla solo como arte de magia. ¡Listo! Si pueden ver, aquí ya se siente nuestro globito que está lleno de bicarbonato. Y ahora vamos a llenar nuestro botecito de vinagre. ¿Están listos? Bueno, con la misma ayuda del embudo vamos a abrir nuestra botellita y nuestra botella de vinagre. Y vamos a llenarlo dos tercios de la botella. Entonces, para esto, nuestro amigo el embudo nos va a ayudar un montón. Y por ahí está bien. Muy bien. Ahora, ya casi llega la parte de la magia. Muy bien. Lo que sigue, pongan mucha atención, vamos a poner la boquilla del globo aquí en la boquilla de la botella, pero con mucho cuidado para que no se vaya todavía el bicarbonato con el vinagre. ¿Ok? Entonces, pidan la ayuda a sus papás o ustedes háganlo, pero con mucho cuidado. Algo así. ¡Listo! No se tiene que ir el bicarbonato al vinagre. ¿Ok? Y estamos listos para la magia. ¿Quieren ver cómo el globo se infla solo? Ayúdenme a contar. Uno, dos, y... ¡Guau! ¿Ya vieron? Se infla solo como arte de magia. ¡Guau! ¡Se sigue inflando! ¡Va a explotar el globo que se infla solo! Ya pararon las burbujas. Y así, ¡inflamos un globo como por arte de magia! Y les explico por qué pasa esto. El vinagre es un ácido que al entrar en contacto con el bicarbonato, genera que este gas se expanda mucho, 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 y por eso puede hacerse que un globo se infle solo. Te veo en el siguiente experimento. Yo soy Jackie, y recuerda que si tú no tienes tu kit de experimentos, lo puedes encontrar en YoSoyJackie.com. Me encantaría ver cómo tu globo se infla solo. Así es que grábate y compártelo en tus redes sociales y etiquétame para que pueda ver tu globo mágico. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!